Da hacia el pabellón de la Plaza de Deportes, donde está ubicada la pelota. Da la orden el árbitro del partido, Vitán Curvá por esta pelota para el Piriápolis. Se defiende el equipo al Virrojo, tiró al arco, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! A media altura, casi derecho al cuerpo de Melgar, que trató de ir para ese lado. Y la pelota se le metió ante el intento del arquero al Virrojo. Y a los dos, a los tres minutos, veintiséis, le pone un balde de agua fría el futbolista Gonzalo Vitán Curvá, el número veinte, que de tiro libre abre el score. Repecho arriba el partido para el equipo al Virrojo. De la vida la colgó en el ángulo de tiro libre Vitán Curvá, nada pudo hacer Valentín Melgar. Cuesta arriba desde el vago de la Valleja, pierde 1-0 aquí en el Municipal. Va la pelota de Jonathan Pérez, jugada para Germán, que deja la pelota para Pérez, un golazo, ¿eh? Hay que verlo en la reiteración de Tenfield, un impresionante disparo con una precisión realmente suberante, Gualdemar, ¿eh? Le pegó como los dioses, la colgó en el ángulo superior derecho de Valentín Melgar, que por más que se forzó nada pudo hacer. Mirá lo que costó esa jugada. La falta. Dos tarjetas amarillas y el gol. Casi nada. Y acá tiene que reponer otra vez el equipo visitante. Pelota que viene para Vitán Curvá, marca Chocho. Vitán Curvá, frente a la marca del pelo, alcanza a empujarla. Vitán Curvá atrasa. Surge Capricho con golpe de cabeza, tocando la pelota para el ratón Martínez. La baja el ratón, la pierde, lucha y gana. Se queda con la pelota el ratón. Y manda la pelota ahora para Capricho, que le pega arriba. Y se vuelve a quedar Suárez, la recupera. Marcelo se queda con la pelota. Notable Marcelo lo ve al pelo, pero manda para Germán. Está el empate, está el empate. Tiró, robotó, 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 robotó en barrera. Notable jugada de la Valleja. Marcelo Martínez, claro, como una nuya. Germán cara a cara. Se cruzó el zaguero. Estaba el empate, Gualdemar. Bueno, ya en la primera del minuto, estuvo el empate de la Valleja. El centro al área, peina el pelo. ¡Gual! ¡Gualde la Valleja! El remate al centro, lo levantaron el pelo, la peinó a la pelota. Y el olimareño, Suárez, se la llevó con el cuerpo puesto. Y la pelota hizo un saltito, empató al equipo en rojo. Entró el pelo, todo cambió, Gualdemar. Eso es lo que venimos diciendo. Es el mejor jugador que tiene hoy el fútbol interior. No tenga ninguna duda desequilibrante. Con 40 años, ya no vienen de esta clase de jugadores. Apareció allí el olimareño para empujarlo. ¡Está en un año! Viene el curro central. El ratonable manda para el pibe de Solís. Corre y corra. Llega antes que salga. Tocó por un costado notable. Luka la pide el pelo. La tiene Luka, la pide el pelo. Enganchó, mandó el medio penal, 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 penal. Penal para la Valleja de Morón. Cobrado el árbitro del partido. No, miren en la tele a ver si le miento. Demoró. Se peinó y cobró penal. Le peinó en la mano con la mano. Esa es la causa que le robó. Porque se acordó que está en la tele, si no le lo cobraba. Totalmente de acuerdo. Penal a favor de la Valleja. Se enloquece el cabeza de fierro allá arriba del suelo. Se enloquece el loco Varela con el grito de que sientan los colores. Se enloquece la gente de ayer de la Valleja fue el clube. Aquellos que pusieron el tesón para que el equipo de Rojo se transformara en una institución deportiva. 32 minutos en el equipo de la avenida Baltasalmina. El equipo del barrio de la Valleja. El Rojo y Blanco. Que fue el primero en casi, casi acariciar la Copa del Interior en el 79. Que fue el primero en traerla a la capital de la sierra. Va el pelo por esta. Miradas que van al arco del centro. Esto fue el total a través de la 54. Va el pelo por esta. 32 minutos. Segundo tiempo. 1 a 1 el partido. La Valleja parece no estar muerto. Andrés el pelo. Es cara a Andrés. Derrota a Figueredo detrás de la pelota. Va el pelo por esta. Brazos en jarra. Llega. Tiró. 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 De la Valleja. El pelo Andrés derrota los 32 minutos. De este segundo tiempo. Desde los 11 pasos no perdonó. A poner la Valleja 2. Piriápolis vino. Caí bien. Se tiró el arquero. Salerno le pegó el pelo. Dice. Piriápolis apretó a la pelota. Rasante se tiró bien. Un muy buen arqueo que tiene Piriápolis. Se hace justicia con el trámite del partido. Gana la Valleja 2 a 1. Ahí está sacando la pelota otra vez el equipo de Piriápolis. Cambió todo el trámite del partido. Y la Valleja en el segundo tiempo. Con 27 goles le valieron 2. Y gana por 2 a 1. Así que hay que ver. Piriápolis apretó a la pelota.